Tiene la palabra el diputado José Luis Ramón. Gracias, señor Presidente. Yo quisiera referirme en relación a este proyecto de ley, en primer lugar para marcar una línea directriz de la formación de nuestro bloque y de dónde provenimos. Yo recuerdo en el año 2017 me tocó formar parte de esta Cámara de Diputados en oportunidad que de un lado o del otro estaba intentando uno de los lados imponer un sistema de ajuste de nuestros jubilados de la Argentina y del otro lado decían que eso era una barbaridad que estaba ocurriendo. Y la verdad que lo que en realidad estaba ocurriendo, haber ya transitado dos años desde ese momento, es que en realidad había una pelea tremenda en esta Cámara entre dos frentes, entre dos fuerzas que se estaban disputando el poder y la trampa de quienes estaban en el medio de esa pelea, de esos dos frentes, en ese momento eran los jubilados, la parte más débil de nuestra sociedad. Han pasado dos años y a mí en ese tiempo he estado en mi provincia, y quiero hablar de mi provincia porque los que integramos este bloque de la Unidad Federal para el Desarrollo provenimos representando desde partidos provinciales el pueblo de nuestra provincia, no las arcas de nuestra provincia. ¿Qué quiero decir con esto? Que existe una negativa hoy de quienes son oposición a reconocer que cuando ocupaban el poder tenían una manera de dirigir la política tratando de sobreponerse con el otro grupo que intentaba sacarle el poder. Y no es esto un juego de palabras, tiene que ver con la República, tiene que ver con quién tiene el poder. Yo escuchaba recién a compañeros de la oposición en su exposición hablando de la República y de que hay una delegación y suma de poder al actual presidente hoy. Y la verdad que en estos dos años y sobre todo en este año y en el que pasó, se gobernó a través de decretos de necesidad y urgencia cuando había que reasignar partidas presupuestarias. Hace muy poquito se trabajó sobre una ley de emergencia alimentaria en donde en el juego de amigo-enemigo de esos dos frentes que detentan el poder, ¿qué ocurrió? Que las partidas presupuestarias, dando un mensaje a nuestra sociedad, iban a ser distribuidas solamente por la Ministra de Desarrollo Social y el Consejo de Representación de los Intereses del Pueblo de nuestras provincias no estaba en esa ley que se dictó acá en el Congreso. ¿Qué quiero decir con eso? El federalismo. La Argentina no termina en la General Paz y en el conurbano de Buenos Aires. No termina ahí. Y fíjense que esta ley que se está tratando hoy tiene problemas graves que los que hoy la están cuestionando, la cuestionaban anteriormente y hoy los argentinos que vivimos en el interior vamos a seguir subsidiando a la empresa Edenor, Edesur, que prestan el servicio de electricidad en la capital federal y de Gran Buenos Aires cuando pagan una boleta de mil pesos. En mi provincia de Mendoza y en cada una de las provincias más alejadas de la Argentina la factura nos baja hoy de 3.500 pesos. ¿Y por qué es eso? Por eso, porque seguimos el interior subsidiando aquello que ocurre en esta capital federal. Por eso la línea directriz de nuestro bloque y de nuestro interbloque es marcar esa diferencia. Y creo que tenemos una oportunidad, porque yo me he dado cuenta que este proyecto que ingresó con la intención de tener la suma del poder público del Presidente, a poco andar y plantarnos aquellos que resolvemos cuidar los intereses federales y del interior, el artículo 85 a pocas horas de andar estaba salido del proyecto. ¿Qué quiero decir con esto? Que ya no es ese absoluto que tiene un frente y el otro para resolver la política de la Argentina. Y quiero hablar del proyecto en particular. Necesitamos que ese plazo que le estamos dando al Presidente de la Nación para que resuelve y asigne casi un punto y medio del PBI de nuestra Argentina tenga un plazo más corto. No puede tener un año. Tienen que reflexionar el bloque del oficialismo. No puede ser un año. Tiene que ser menor. Tiene que haber rendición de la cuenta de un punto y medio del PBI que va a administrar con las manos libres el Presidente. Tiene que venir el Jefe de Ministro y rendir cuentas. Uno de los puntos, el principal. Otro punto a tener presente es el que se refiere a los servicios públicos y al valor de las tarifas. Yo recién empezaba la exposición diciendo me toca hacer política cara a cara en la casa de cada una de las familias de cada uno de los departamentos de mi provincia. ¿Qué encuentro ahí? Que el problema no está en aquellas paritarias y en aquellos logros que logran tener ingresos buenos, más o menos, o magros. El problema en las familias de cada una de las argentinos que viven en el interior y en esta capital y Gran Buenos Aires también es los egresos que tenemos en la familia. ¿Cuánto cuesta pagar la factura de electricidad? ¿Cuánto cuesta pagar la factura de gas? ¿Cuánto cuesta pagar el ticket de un supermercado que son cinco y que se apoderaron del mercado minorista en la Argentina? ¿Cuánto cuesta poner a andar el mecanismo del transporte público para nuestra familia para ir a trabajar, para ir a estudiar o para ir de vacaciones? El sistema económico en la Argentina concentrado en un grupo muy pequeño de empresas que se hicieron gigantes económicamente por no haber sido controladas son el objetivo de cada una de estas leyes que concentran el poder en un presidente. Por eso nosotros queremos que tenga límite. Por eso necesitamos que cuando hablamos de los cuadros tarifarios y su ajuste tiene que ser con equidad federal. Hemos vivido en esta misma Cámara cuando se trató la ley de adecuación de los valores de las tarifas de los servicios públicos de gas y de electricidad que querían equidad. Hoy este proyecto también quiere equidad. Yo le voy a decir, señores del oficialismo, eso está equivocado. La verdadera equidad no es una equidad de todos iguales, es una equidad de acuerdo a aquel lugar en donde nosotros consideremos que es ser más igual que otro. Donde están todos los recursos en esta capital y en el Gran Buenos Aires, o aquel que vive en la Patagonia, o aquel que vive en el norte de nuestro país, o en la zona septentrional de mi provincia, donde desde esta capital se considera que el valor de la tarifa del gas, por ejemplo, es un valor que se tiene que pagar igual que el que se paga en la capital federal. Entonces una familia de acá, en una casita normal, la misma casa de Mendoza ubicada en la capital, o en el Gran Buenos Aires, en la zona norte, paga una factura de 2.000, 3.000 pesos. ¿Saben qué? En mi provincia esa factura está llegando a los 9.000 y 10.000 pesos. Esa es la inequidad. Cuando en este proyecto hablan de equidad, no hay equidad ahí. Porque equidad es que nos hagamos y equilibremos la balanza para que seamos más iguales. Eso acá no está ocurriendo. Y yo veo dos cosas en la emergencia sanitaria. Hay un pícaro que metió el dedo en el lugar. Uno a mano negra dice, vamos a limitar las nuevas prestaciones que ingresen al PMO. ¿Saben qué es eso? Limitar el acceso a la salud. Un abogado que defienda a los consumidores, que quiera acceder a la salud, para que el abuelo de la familia se ponga la prótesis que le dijo el médico para que pueda caminar y no en silla de rueda. Hay una prótesis que es muy barata. Y hay una prótesis que cuesta más cara. Ahora, esa prótesis tiene que ser un juicio de amparo para que la justicia le dé la posibilidad. No, no puede tener este proyecto esa disposición de que se limite el PMO. Hemos logrado los consumidores, todos, incluidos los que estamos aquí, poder tener la posibilidad de variar y mutar de una obra social que no me hace la prestación que necesita mi familia. Bueno, en el proyecto están previendo esa mano negra que los consumidores de salud no tengamos la posibilidad de poder cambiar a una obra social de mejor calidad. La clase que es el motor de desarrollo de la Argentina, el trabajador, maestro, policía, comerciante que levanta la persiana todos los días a las 6 y media de la mañana, en algún momento determinado, este Congreso resolvió que esas personas de la clase media de nuestra sociedad tuvieran la posibilidad de acceder a un préstamo, transformarse en un usuario bancario y adquirir un préstamo UBI sancionado en esta Cámara y que se ajustaba por el índice de la construcción, lo que permitiría que se pagara una cuota razonable. Pero, ¿qué pasó? Hubo un gobierno de los últimos 4 años, por eso yo no puedo creer, esa antinomia que hoy encontramos en la Cámara y que recién claramente el diputado Contigiani hacía referencia, el Banco Central dijo no hay más UBI, ahora son UBA. ¿Y dónde se resolvieron los UBA? En el Banco Central. En el Banco Central los bancos encontraron una manera de dictar una resolución para que los préstamos UBA sean ajustados por la inflación y el combo de la inflación, el combo de la inflación y el desmejoramiento de los ingresos de una familia, ¿qué llevan? A que no haya manera de poder pagar eso. Y aquel que compró el autito, también con un crédito, ¿qué hace el banco? No, hay que ajustarlo, la inflación nos está llevando puestos. Este proyecto no está incluyendo a esta parte de la sociedad que está sobreendeudada, señor Presidente. Y deme 30 segundos más, porque ¿sabe qué? Es una parte de la sociedad que es motor de desarrollo, que la emergencia no puede ser sólo de costo y rentabilidad de aquellos a los que se les concedió en la prestación de los servicios públicos del Estado, la salud o los servicios sociales, como los servicios públicos, los que hablaba yo recién y hacía referencia. Necesitamos que una ley de emergencia prevea la protección de los intereses económicos del ciudadano común y que es motor de desarrollo de esta sociedad. Espero que en el transcurso del debate de hoy podamos resolver muchos de los puntos que hemos pedido al oficialismo que tenga en cuenta para que podamos nuestro bloque de manera federal y de manera de respeto a esta parte de la sociedad apoyar este proyecto que se está tratando hoy en la Cámara. Gracias, diputado Ramón. Gracias, diputado Ramón.